Yo estuve al frente, de hecho lo que manifiesta el fiscal es totalmente cierto en el sentido que fue a mí personalmente a quien se entregaron las órdenes de detención. El director de la Policía Nacional Civil asumió toda la responsabilidad sobre las capturas realizadas durante la boda del hijo del expresidente Elías Antonio Saca, después que la Fiscalía General de la República se desligó de la operación. Nosotros hicimos el procedimiento y tomamos la decisión o tomé la decisión de realizarlo en ese lugar y en ese momento por cuanto que disponíamos de la información necesaria de que la mayoría de capturas o las más importantes de este caso las podríamos realizar en ese lugar. Pese a que la abogada del expresidente Saca subrayó que las capturas podrían haberse ejecutado hasta 10 días después de giradas las órdenes y no en el momento de la recepción, el jefe policial aseguró que actuó de manera expedita para evitar el fracaso de la intervención. Uno no puede presumir ni que una persona se va a fugar o que no lo va a intentar, es decir, tiene que guardar las medidas de confidencialidad necesarias y también a su vez respetar los derechos de las personas. Y ante los señalamientos por las condiciones en las que se encuentran bajo detención los implicados en el caso, se justificó. Las condiciones infraestructurales de la policía en algunos lugares es mejor que en otras, etcétera, pero lo que nosotros podemos brindar es lo que hoy estamos dando, que es en las mismas condiciones que hemos tenido a otros detenidos ahí. En relación a este proceso, además se desarrollan allanamientos en diferentes establecimientos vinculados a la familia Saca. Sobre esta acción brindó pocos detalles. Hasta hoy hemos realizado seis, sobre todo en el grupo Samix y determinadas radios, ahorita los nombres no los recuerdo. Y aparte de ello, porque cinco locales son de radios, incluyendo una radio, si mal no recuerdo, en Usulután, y luego el autolote que ya ustedes conocen. ¿Cómo se ha encontrado? Mire, hasta hoy solo documentación, ya el criterio para determinar el nivel de incautación de documentación o de equipo informático es en base a lo que se encuentra en el lugar. Es difícil determinarlo porque todo eso requiere un análisis, sobre todo el equipo informático, hay que hacerle esperitajes técnicos. Descartó que la Fiscalía haya girado por el momento más órdenes de allanamiento. Los hallazgos de los allanamientos, dijo el director de la Policía Nacional Civil, serán puestos a la disposición del Ministerio Público para su posterior análisis e incorporación al expediente de este caso. Para El Noticiero, Adriana González.